¡Hola queridos niños! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo fusión, un vídeo mezcla de dos vídeos diferentes porque he considerado que es una idea bastante chula y que os puede gustar. Sobre todo aquellas que a veces habéis tenido algún tipo de duda acerca de haceros una rutina facial completa. Especialmente las de la noche que incluyen el desmaquillado y que muchas tenéis bastantes lagunas a la hora de aplicar determinados productos o de seguir determinados pasos. Sobre todo el otro día fui a comer con mis amigas y me di cuenta de que tampoco tenían mucha idea de qué pasos tenían que seguir y de hecho empleaban pasos muy básicos que en realidad no les estaban ayudando a la hora de hacerse la limpieza facial, sobre todo el desmaquillado y ni mucho menos a la larga porque si no sigues determinadas directrices pues tu piel lo sufre y se ensucia muchísimo y al final pues desembocan eso en acné y en problemas cutáneos. Decidí hacer este vídeo para poder de paso enseñaros los productos que suelo utilizar en mi rutina que para mí son súper básicos o para enseñaros los que estoy utilizando ahora mismo, los estoy probando y contaros qué tal me están funcionando. La verdad es que como os digo es un producto así un poco fusión entre favoritos, descubrimientos y una rutina tutorial de rutina facial de limpieza nocturna y de tratamiento así que no me entretengo más porque tiene pinta de que puede hacerse esto eterno. Por cierto, no sé si os habéis fijado en mi jepeto magnífico y fantástico lleno de morado y es que como os dije en el vídeo anterior o el anterior del anterior las tendencias de 2018 pues vienen así muy potentes y entre ellas tenemos el de el maquillaje en tonos morados porque el ultravioleta es el tono pantone de este. Así que si no habéis visto ese vídeo os invito a verlo porque en él descubriréis además del tono ultravioleta pues otras tendencias súper chachimolonguis para este 2018. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo que nos atañe que es por lo que estáis aquí. Empezamos por el desmaquillado puro y duro y es que la gente a veces se olvida de este paso y va directamente o al jabón o al agua micelar cosa que la piel ya os digo yo que no agradece. Hay que empezar por un desmaquillado en condiciones y lo mejor para desmaquillarse en condiciones es un desmaquillante en aceite. Y aquí ojo porque la gente que sobre todo tiene la piel grasa o mixta tiende a alarmarse muchísimo. Esperad a que acabe de comentaros lo que os tengo que comentar y veréis como no espera tanto. Normalmente yo suelo utilizar el de Biosakure era el que he estado utilizando un tiempo atrás porque me lo mandaron y cunde muchísimo y me gustaba muchísimo porque desmaquillaba súper fácil pero era un aceite en textura aceite y era aceite puro y duro. Y como os digo pues tenía unos ingredientes geniales y desmaquillaba de maravilla. Era un producto multiusos ¿vale? No solo se podía utilizar para desmaquillarse sino que se podía utilizar incluso como serum ya sea facial o capilar así que era súper completo. Pero ahora estoy utilizando como sabéis si habéis visto mi último vídeo este producto de aquí que es la mateca desmaquillante de Naturas Ibérica especial para pieles normales o mixtas. Y tiene esta pinta de aquí porque es una manteca pues evidentemente tiene pinta mantecosilla y a mí me está funcionando genial desmaquilla muy bien tanto rostro como ojos o los labios si los lleva súper intensos también los desmaquilla y además cuando toca el agua se transforma en una textura así más líquida no aceitosa sino todo lo contrario con lo que es súper fácil retirarla. Yo tengo la piel mixta, grasa y con ciertas zonas que son bastante fáciles de llenar de granitos como no me la cuide y con este tipo de productos tanto el aceite como la manteca no he tenido ningún problema nunca no me han acrecentado ningún tipo de acné ni me han provocado más grasita todo lo contrario me he visto la piel más limpia y más cuidada así que las personas que tengáis piel mixta, grasa no tengáis miedo porque de verdad que funciona súper bien y probarlo pues la verdad es que puede ser que os descubra un mundo nuevo a mis amigas les ha espantado un poco el tema de utilizar mantecas a la hora de desmaquillarse sobre todo a una de ellas decía que le daba incluso cosita a imaginarse utilizarlo pero de verdad os digo que es súper agradable además y que os ahorra muchísimo algodón y muchísimas toallitas os lo digo de verdad. Lo siguiente que pasaríamos a hacer sería ya lavarnos la cara con gel sí señor porque con el primer paso no hemos limpiado el rostro así que tendríamos que limpiarlo ahora mismo con gel por ello si solo lo limpiamos con gel tampoco hemos limpiado todo el rostro tendríamos que hacernos muchísimas lavadas y al final la piel sufriría mucho pero para que veáis que el hecho de coger un algodón con agua micelar o una toallita no retira todo el maquillaje tienes que retirarlo bien y estos son los pasos más concretos y más correctos a la hora de hacerlo hay variaciones y dependiendo de tu tipo de piel pues puedes hacer un paso u otro pero la verdad es que en general se adapta bastante bien a todos los tipos de piel y es relativamente fácil de seguir aunque parezca que sean muchos pasos es relativamente fácil de seguir como gel pues estoy utilizando este está lleno como veis pero porque este es un repuesto que me han mandado hace nada para hacer las fotos para un sorteo que tenéis ahora mismo activo en Instagram de este producto el agua micelaria y el tónico de esta misma línea de 100% agua de mar y os dejaré un enlace en la cajita de información con el post que escribí acerca de estos productos porque es una pasada para mí es un gel genial y es súper delicado con la piel y a la vez la limpia así que es muy recomendable pero bueno cualquier gel que tengáis en casa o el mismo que utilicéis de normal cuando lo utilicéis ese sirve perfectamente porque os retirará todas las impurezas o prácticamente todas las impurezas que quedan después de haber realizado el primer paso de desmaquillado también podéis en lugar de utilizar el gel si veis que tenéis la piel con la textura así un poco más irregular o lo que sea podéis utilizar un esfoliante en este caso yo recomiendo un esfoliante físico pero que no hace falta que sea súper fuerte ni súper débil depende de los gustos que tenga cada una hay gente a la que le gusta que rasque y poderoso y hay gente a la que no le gusta esa sensación así que eso ya depende de cada una pero una esfoliación de vez en cuando la piel también la necesita para eliminar las células muertas en este caso os voy a enseñar este esfoliante que estoy utilizando ahora lo llevo utilizando unas tres semanitas una cosa así como veis está prácticamente entero porque no hace falta casi nada es un esfoliante cuyos ingredientes son brutales de la marca Detox Skinfood de Primor vale esta es de onda en Primor y mola un montón os lo digo de verdad está súper bien y a mí me encanta pero como os digo siempre cualquier esfoliante físico que tengáis por casa con granulito más gordo o más fino pues serviría hoy ya pasaríamos al tónico después de todo esto es necesario emplear el tónico porque pese a que mucha gente piensa que no es necesario el tónico es un paso bastante necesario para favorecer la futura y siguiente absorción de los productos que nos apliquemos después parece que es una tontería y parece un paso que no consigue nada pero dependiendo del tónico que estés utilizando se notan muchísimo los efectos yo ahora mismo estoy utilizando este tónico de aquí que es el por flush o flash no sé como lo queráis llamar es de Ailamide lo tenéis por ejemplo en Maquillalia y es un tónico con una base de plantas para controlar lo que es la grasita y por supuesto mantener los poros un poquito a raya a mí me está gustando muchísimo tiene un olor súper agradable así como a lima súper fresquito y me está yendo muy 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 bien así que la verdad es que este tónico me ha sorprendido muchísimo es uno de los descubrimientos más grandes de los últimos tiempos y os lo recomiendo un montón después del tónico que como os digo es un paso bastante importante yo lo que suelo hacer es con el tónico todavía húmedo aplicarme el serum vale sin que se haya absorbido del todo porque noto que los productos que me aplico sin que se haya absorbido todavía el tónico como que se quedan mejor no sé igual es paranoia mía pero dicen de hecho las propias coreanas dicen que es mejor aplicarse los productos con la piel ligeramente húmeda así que si ellas lo dicen con esas pieles que tienen yo me lo creo y como os digo pues pasaría a aplicarme mi serum y ahora mismo estoy aplicando una combinación de dos serums que la verdad es que me está sorprendiendo un montón y son estos dos de aquí son el revitalizing serum de Fresi Derm que me encanta es un serum super hidratante que deja una piel preciosa y lo estoy combinando con este de aquí que es el resveratrol y ácido ferúlico de The Ordinary brutal vale los dos he estado utilizando este a solas la semana pasada porque tenía un brote de granitos bastante importante y se dice se rumorea que el resveratrol es muy bueno para el acné lo controla muchísimo y de verdad puedo confirmarlo ya os hablaré de este tema cuando lo tenga un poquito más testeado pero yo creo que podemos confirmarlo a un 80% porque a mi me ha funcionado genial y lo que estoy haciendo ahora es añadirle este producto mezclado porque tenía la piel un poquito reseca no por culpa de esto para nada sino por culpa de los tratamientos con ácido salicílico que me hacía dado el problema que tenía con los granitos pero con esto la verdad es que tengo la piel súper controlada ahora mismo estoy súper contenta y utilicé solo el resveratrol y me funcionó genial así que voy a investigarlo muy muy a fondo y os escribiré un post en el blog pero ya os digo que eso ya depende de vuestro tipo de piel podéis utilizar serums dependiendo de vuestras necesidades hidratantes serums que controlen los brillos ácido salicílico como por ejemplo el de The Ordinary que también utilizo yo mucho o cualquier tipo de serum que se ajuste pues eso a vuestras necesidades me he aplicado los serums mientras están absorbiéndose lo que vamos a aplicar es mi contorno de ojos que es un paso que mucha gente olvida y que no deberíamos porque es muy muy importante tener un contorno de ojos cuidado e hidratado nos puede facilitar muchísimo las cosas y a la larga la verdad es que lo vamos a notar mucho ahora mismo yo estoy utilizando este de aquí que es el contorno fluido de aguacate de la marca Martina Hephart ole de esta marca se vende Vita 33 y me encanta la verdad es que además cundo un montón me está durando muchísimo y no me está importando que me dure hay otros contornos que he dicho porque duras tanto pero este no este me está gustando mucho me hidrata lo justo y necesario y al ser fluido me puedo maquillar enseguida y por las noches pues me deja la sensación de hidratación justa y necesaria para que durante toda la noche esa zona esté confortable y cuidada así que os lo recomiendo un montón también es muy famoso el que tienen en tarrito que no es fluido sino que es el potentorro del todo así que será el siguiente que proba luego ya paso a la combinación estrella para mí es súper importante como os digo el tema de controlar los granitos yo he descubierto que la mejor forma de hacerlo es hacer una mezcla mágica cualquier crema hidratante que me aplique la mezclo con esto de aquí que es aceite de árbol de té tenéis múltiples opciones en cualquier sitio para comprarlo antes era más complicado pero ahora lo venderé en Primor perfectamente lo podéis encontrar en cualquier sitio y es pues eso aceite 100% puro de árbol de té de árbol de té vale y con un par de gotitas lo mezclo con mi crema hidratante y considero que me controla muchísimo el tema de los granitos así que muy fan este que os he enseñado por cierto es de iHerb pero no sé si se pueden pedir ya aceites esenciales a iHerb no me preguntéis por qué pero hubo un tema ahí un poco turbio y creo que ya no se pueden pedir pero ahora mismo la verdad es que no lo puedo comprar por hoy ahora mismo y desde hace poquito estoy utilizando por fin esta crema de Nora y Cosméticos que tenía muchísimas ganas de estrenar de momento me está gustando muchísimo porque es cierto que regula bastante la grasa pero me deja la piel muy confortable muy hidratada así que eso esa mezcla de hidratación y de controlar los griguitos y tal normalmente no se suele ver en las cremas y si controlan brillos no suelen hidratar no dejan una sensación agradable en la piel sin embargo esta sí así que de momento me está gustando mucho pero no os puedo comentar mucho más porque pues la acabo de estrenar hace nada digamos como con los tratamientos un poquito más random vale un poquito más aleatorios que no los hacemos siempre sino que se hacen pues una vez a la semana una o dos veces por semana como hemos visto antes existen los esfoliantes físicos que los podemos utilizar durante nuestra rutina y luego también hay una serie de esfoliantes que son químicos aquí os voy a enseñar dos tipos diferentes uno de ellos es el de el que siempre os enseño por redes sociales y que sabéis que me encanta mi amada remolachita vale de The Ordinary es una combinación de ácidos que pues son un tono como veis rojizo te los aplicas en el rostro durante 10 minutos luego te los retiras y la verdad es que el resultado es impactante como poco deja en la piel súper bonita y esto sí que lo hago pues es una vez por semana si no he necesitado el esfoliante físico que lo suelo utilizar cuando noto una irregularidad en la piel esto me lo hago una vez por semana sí o sí porque como os digo pues ayuda muchísimo y el tono de la piel y la iluminación que tiene el rostro todo es que se nota mucho es fantástico es un productazo de los pies a la cabeza y encima súper económico y luego también lo que suelo hacer bastante a menudo en lugar de aplicarme el aceite de árbol de té y la crema lo que suelo hacer es aplicarme este producto que os voy a enseñar ahora mismo que hace pues un poco de desfoliación química también a la vez que aporta un montón de beneficios es el Volpadem también de Fresidem y como os digo aporta un montón de beneficios muchísimos aparte de hacer una pequeña esfoliación hidrata mientras estás durmiendo o sea es que es una maravilla hidrata controla poros elimina células muertas deja la piel súper bonita pero súper bonita de verdad os lo digo es un producto que a mí me encanta y que repito con él constantemente antes lo utilizaba con menos frecuencia ahora he aumentado la frecuencia de uso porque estoy viendo que mi piel lo acepta perfectamente que no tengo ningún tipo de problema hay que empezar poquito a poquito con él pero una vez la piel se acostumbra la verdad es que es maravilloso como os digo sustituya tu crema hidratante habitual solo se puede utilizar por la noche solo es recomendable utilizarlo por la noche porque esto tanto lo rojito que os he enseñado antes como esto al ser esfoliantes son fotosensibles ¿vale? pueden provocaros manchas o una facilidad un poquito mayor de quemaros el rostro en caso de que salgáis al sol nada más haberlos lo aplicado así que por eso es más recomendable aplicarlo bien si no vais a salir o bien si ya es por la noche y tienes toda la noche para recuperarte de habértelo aplicado el Volpaderm si te lo aplicases por la mañana en lugar de aplicártelo por la noche y luego salieses a la calle con él en el rostro evidentemente sería bastante más perjudicial que de la otra forma no es perjudicial en absoluto sino que te da todos los beneficios que os podéis imaginar y más y luego otra cosa también que funciona muy bien y que la piel lo agradece mucho es el tema de las mascarillas puedes hacerte distintos tipos de mascarillas dependiendo de tu tipo de piel yo de vez en cuando me hago una mascarilla pues hidratante en este caso os enseño esta de aquí que es de Deborah Milano que me encanta es una mascarilla hidratante antifatiga incluso la he utilizado de crema hidratante cuando tenía la piel más reseca por lo que os he comentado antes por los tratamientos de ácidos helicídicos la he utilizado como crema hidratante antes de maquillarme incluso como os digo es una mascarilla hidratante hidrata bastante contiene ácido hialurónico y funciona súper bien se puede utilizar para irte a la cama y en lugar de aplicártela como una mascarilla pues aplicarte una capa generosa pero no tanto irte a la cama a dormir con ello entonces por la mañana te levantas con un rostro impresionante o pues aplicártela como una mascarilla normal y corriente aplicarte una cantidad considerable por todo el rostro dejarlo estar un tiempecito aclararlo en este caso al ser hidratante lo que recomiendan es retirarlo con un pañuelito y ya está así que es súper fácil de utilizar y da muy buen resultado y yo recomiendo hacerlo aunque tengáis la piel grasa porque no es lo mismo grasa que hidratación cosa que también se suele confundir y si no me aplico una mascarilla hidratante porque noto la piel que está un poquito más sucia lo que hago es aplicarme una mascarilla purificante y ahora mismo estoy totalmente enamorada de esta mascarilla que es aquí es impresionante o sea no os podéis hacer una idea es brutal brutal me está encantando es una mascarilla de cilla rosa australiana que tiene efecto detox e iluminador y además deja la piel súper suavecita y como hidratada o sea dentro de que es purificante y limpia súper bien y deja los poros súper limpios a la vez te deja la piel como rellenita como hidratada no sé es una sensación genial huele muchísimo a rosas vale tiene su tapita o sea que está súper bien y huele muchísimo muchísimo a rosas huele huele súper bien me encanta me está dejando anonadada vale súper sorprendida me encanta tienen puedes pedirla directamente a su página web que tienen envío gratis así que súper sencillo os dejaré el enlace en la cajita de información y como os digo es que es todo un descubrimiento y me está encantando y esto es todo por el vídeo de hoy por fin que mi cámara ya está diciendo por qué no te callas pues ya ya hemos terminado bonita no te preocupes y nada como siempre os digo dejadme en los comentarios pues cualquier dudilla que tengáis cualquier consulta si hay algún producto que os haya llamado más la atención que otros si queréis que hable de algo un poquito más extensamente y por supuesto sabéis que me tenéis por redes sociales y también tenéis un correo electrónico al que dirigiros en caso de que tengáis alguna duda un poquito más complicada de aclarar por aquí y como siempre os digo muchísimas gracias por ver este vídeo que sois un sol que os adoro y nos vemos en el siguiente un besazo